y creo que ahí satura el audio pero ahí estamos de regreso bueno vina vina en windows primero descargue vina aquí está bien ejecutable que lo obtuve de github vina entonces este vídeo ya había prometido este es el lugar donde yo descargo vina si si es bis dash scripts autodobina y aquí en los releases voy a regresarme porque lo hice muy rápido releases 1.25 este este ejecutable lo descargue y está en mi folder de downloads ahí voy a trabajar se me hace que voy a trabajar tengo aquí en estos folders parte del proyecto justamente de docking aquí está el grupo donde usé eugenol que de hecho no estoy seguro de cuál es por el código no tengo aquí mis códigos pero se puede hacer con cualquiera voy a basarme en el tamaño de los archivos y voy a tomar tres archivos de aquí los voy a copiar y voy a poner otro folder en downloads para que no sea muy complicado aquí uno de prueba test que necesitamos como siempre aquí necesitamos los ligandos ahí están aquí un archivo de configuración que lo voy a copiar porque estoy convencido que eso va a contener como se si las coorden quién es el receptor que exhaustividad aquí le voy a bajar a 50 para que sea rápido aquí dentro de este demo lo voy a salvar y aquí están las coordenadas del sitio de unión y el número de cpu esta computadora no tiene ese número de cpu es así que también voy a cambiar eso aquí tenemos aquí tenemos 4 núcleos de los cuales 2 están siendo usados ahorita mismo entonces esto lo voy a poner en 2 para esta computadora si tuviera un poco más o estuviera en un clúster o cualquier otro lado aquí aquí lo modificó ahora no estoy seguro que esto vaya a funcionar tal cual como lo puse aquí porque se me hace que estuve haciendo otras cosas pero bueno ya lo tenemos necesitamos el 2 bp a pdb qt que es este copy paste aquí tengo estos dos archivos el script es el que me preocupa tengo me preocupa porque creo que eso es como los ejecute si si esto es muy probable que ahorita no voy a actualizar este es el script esto funciona funcionaría en unix y en windows habría que hacer algunas cosas a mano ahorita lo voy a mostrar ok creo que esto es todo lo que necesitamos voy a cerrar este folder voy a esconder el firefox y si no me equivoco aquí voy a organizar mis ventanas este escribe está leyendo el elciálogo de configuración pues voy a intentar entonces para para hacer trabajar mis folders están aquí test voy a entrar a test con mayúscula que ls ahí están mis mi receptor y un par de ligandos salen entonces si ya entendí la estructura aquí bueno para que el equivalente funcione voy a tener que darle aquí a mi terminal punto punto diagonal vina es decir subir un folder y ahí valer ejecutable espacio menos que lea el archivo de configuración que está en este folder el space sin esto es porque vina utiliza rejillas para el docking con un espacio de uno y aquí aquí viene la parte crítica el ligand para que se hagan combinaciones de ligandos se le tiene que dar primero ligando que se quiere dejar fijo el que siempre va a estar en la combinación y el segundo tiene que ser el con el que se va a combinar entonces por ejemplo aquí le puedo poner sin que creo que creí quiero que este sin y ahorita lo buscamos en en la base de datos del UCSF sin quiero que éste siempre se le haga docking contra el 5 8 contraste hay que decirle que salve estos resultados de una manera que se pueda distinguir por ejemplo out aquí los está salvando con el nombre de ligandos que se está procesando o sea con el nombre con este nombre entonces le voy a dejar algo así sin 5 8 y antes del pdbqt para distinguirlo out creo que eso es todo lo que se necesita perdón puede estornudar lo siento ok creo que eso ya es todo le voy a dar enter ok si le un ligando luego un segundo ligando con estas características de la rejilla el espacio del grid la exhaustividad y dos cpu vamos a ver cómo sale sólo nos va a dar una afinidad pero es la afinidad de hacer el docking de estas dos estos dos ligandos contra esta estructura definitivamente esto entonces lo estuve haciendo en unix mientras que si es posible hacer estos archivos de procesamiento por lote en pc yo no lo he hecho no lo he intentado en muchos años no estoy seguro de cómo implementarlo en windows pero esto se puede hacer manual y ahorita lo voy a demostrar bueno a pesar de estar usando sólo dos cpu se lo está haciendo relativamente rápido relativamente creo que pude haber intentado darle tres cpu pero si me da miedo esto no lo puedo controlar de la misma manera si bueno si le pude haber dado tres pero bueno ya ya está trabajando no le falta tanto y y así ahí está entonces que está la combinación de este y este y lo salvamos con el nombre del último ligando voy a ejemplificar qué pasaría si solo hiciéramos docking de un ligando voy a quitar el segundo ligando de aquí de la lista y este nombre lo voy a cambiar al del primer ligando 3, 9, 8, 1, 1 y voy a cambiar está en el conf, voy a cambiar al conf a que tenga 3 cpus y ahí vamos vean como la lista solo indica un ligando ahora hay 3 cpu 3 cpus aquí debería ser plural bueno, debería adaptarse interesantemente este está tardando un poco más no sabría por qué habrá sido un error darle tanto cpu a ver vamos a cambiarlo no es obvio la razón de que esto fuera un problema sé que en algunos sistemas no, ok no parece ser ese el problema o o tal vez en algunos sistemas para poder dividir eficientemente vean vea este fue mucho más rápido a pesar de que solo es lo mismo en los cpus y la afinidad es más baja estaba tratando de decir que en algunos sistemas la paralización eficiente depende de que se puedan dividir las tareas en el número de procesadores entonces un número impar aunque sea mayor que el número par anterior no necesariamente va a dar resultados más rápido entonces voy a cambiar el segundo ligando para mostrar, ejemplificar cómo se hace a 58, 258 y lo mismo acá en el resultado 58, 258 estoy siguiendo los nombres que ven aquí hicimos este contra este y ahora va este contra bueno no este contra este estos juntos ahí está dos cpus dos ligandos y si puse bien el nombre no se van a sobreescribir se va a tardar un rato en hacer lo que debe de hacer pero lo harán y nos dará resultados del docking de dos ligandos una disculpa por la gran tardanza en hacer este video había tenido bueno como todo el mundo tengo un montón de cosas que hacer y no siempre me da el tiempo de hacerlas todas gracias por la paciencia vamos a esperar que este acabe o saben que mejor en lo que ese acaba voy a abrir quimera y vamos a ver los resultados y podemos comparar que pasa al abrir el resultado de un solo ligando y el de dos ligandos una razón más para no haberle dado todos los cpus ok open vamos a empezar por el receptor ah se me olvida que aquí hay que hacer un poquito de malabares primero ask type entonces dos bpa y aquí antes de abrirlo le voy a poner pdb pdb y le voy a dar keep dialogue open porque no estoy seguro que ajá aquí está voy a dejar el dialogue open voy a ir a tools view doc ajá este debería ser el de ligando solo vamos a ver si esto funciona ajá si funcionó excelente entonces voy a abrir ese es el de ligando solo voy a abrir el de ligando el de dos ligandos que debe haber sido este fabuloso entonces aquí ya vemos los resultados solo que ¿cuál es cuál? ajá ah no está conectado esto permítame un momento ahí está otra vez ahí está bien entonces veo que este ligando azul es esta ventana de ligando de un solo ligando entonces como pueden ver encontró un sitio acá arriba otro donde coincide y alterna en algunas posiciones cercanas incluyendo esta de arriba a la izquierda se encuentra varios lugares pero no se enciman este por su parte encuentra esas dos posiciones distantes y esta posición cercana esta sería una posición interesante para construir fármacos nuevos que unieran estos dos motivos este es un poco la idea detrás de este tipo de docking poner dos cosas juntas que si tal vez se unieran con un enlace covalente podrían dar origen a mejores moléculas a moléculas que se unen en este sitio con mayor afinidad acá veo que ya acabó el siguiente y salió una afinidad muy muy alta en un caso voy a también abrirla aquí view dock este voy a cerrar esta ventana acá atrás y aquí tenemos estos nuevos resultados vamos a alejarnos para verlos encontró también este semejante dos distantes dos distantes distantes estos están cercanos y es otra posición distinta a esta las moléculas se parecen perdón si los pierdo se parecen mucho habría que consultar si hay una esta tiene un metilo que no tiene esta es interesante que bueno es difícil decir que los resultados son muy distintos por esa esa divergencia en la química dado que es una proteína muy muy grande y encontrar convergencia de un espacio de búsqueda muy grande es siempre muy difícil pero bueno espero que esto haya servido para ilustrar cómo hacer el docking de mina con dos ligandos y luego cómo visualizar muchas gracias por ver este video vamos a ver vamos a ver